¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno la verdad es que acaba de salir un estudio bueno no tan reciente pero si fue hace muy pocos días donde se habla del nuevo ranking global de los países más ricos del mundo donde se concentra el 60% de toda la riqueza global y tenemos a México tenemos a México liderando América Latina, de resto todo es Norteamérica Suecia que es la que aparece aquí con 2 billones de dólares un país con muy alta calidad de vida en el noveno lugar se encuentra México con 3 billones de dólares realmente es una gran noticia para los mexicanos y también me alegra muchísimo realmente de ahí sigue Japón con 3 billones de dólares de ahí le sigue Australia con 7 billones de dólares este país realmente es uno de los más visitados también del mundo y pues tiene varias de las ciudades más cotizadas en el mundo y de ahí sigue Canadá un país que también tiene 7 billones de dólares al año 2021 este ranking mis amigos sale en varios noticieros normalmente mexicanos en América Latina todavía no se hace ranking, no se sabe cómo han tomado esta noticia pero muy pocos han hablado realmente de este ranking esta noticia me parece muy importante para la economía global acuérdense que venimos de pasar una, o estamos todavía pasando una crisis mundial y pues bueno, Canadá se mantiene como una de las economías que más vibra en el mundo de ahí le sigue mis amigos Reino Unido con 7 billones de dólares también Londres se está pegando una crecida impresionante económicamente y de ahí le sigue Francia que ya duplica Reino Unido con 14 billones de dólares y ya de aquí para arriba ya son números muy altos pero me asombra en primer lugar mis amigos realmente donde Alemania aparece con 14 billones también si observamos hay varios empates especialmente del tercero al noveno y de ahí mis amigos Estados Unidos baja con 50 billones de dólares digo baja porque claramente si es el segundo lugar ya está por debajo de China pero necesito que le pongan mucha atención al primer lugar donde China China 120, 121, algunos rumoran ya de 123 billones de dólares esto es increíble, China le dice al mundo salúdenme soy el nuevo rey del mundo, tengo la economía del mundo me muevo más que ustedes, respétenme tengan en cuenta ya mi nación entonces esto es impresionante China se pegó una crecida increíble el presidente como tal de la República Popular China pues ya sabía me imagino estos datos acuérdense que estos datos también de la crisis que atraviesa el mundo arrojan nuevos datos además China fue uno de los países menos afectados con menos de 90 mil casos en total y de ahí el resto del mundo estuvo altamente afectado la disciplina china se vio reflejada e hizo que el mercado se mantuviese y comprara grandes empresas del mundo y ahora esté por encima de Estados Unidos hay que aclarar que el estudio no revela exactamente si es una economía basada en PIB pero claramente si hablan de riqueza pues hablan del orden económico mundial y ahí están mis amigos si son mis amigos si les gustan estos temas ya saben que hacen nos vemos en el siguiente video hasta la próxima